Un saludo cordial, estimados estudiantes. Mi nombre es Rafael de la Cruz Cazaño, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Continental. Bien, para la asignatura de Mecánica de Fluidos 2, vamos a desarrollar la unidad 3, que lleva como título Aerodinámica. Vamos a trabajar el objeto de aprendizaje de esta unidad, llamado simulación mediante software de diseño de ventiladores y aerogeneradores. Para esta asignatura, tenemos el propósito, nos indica, argumenta la teoría de la aerodinámica mediante el análisis de las fuerzas de arrastre y variables que influyen en dicha fuerza. Bien, en este caso vamos a trabajar con un ventilador. Aquí observamos el modelo. Es el BWFB1212H. Observamos ciertos datos dentro del ventilador. Nos dice que es un ventilador de corriente directa que trabaja a 12 voltios, tiene 0.45 amperios. Bueno, esos serían los datos que tenemos directamente de la placa del ventilador. Y aquí tenemos el catálogo del ventilador con algunas medidas que tenemos, más o menos, bueno, en todo caso sería un cuadrado de 12 centímetros o 120 milímetros. Y algunas medidas que vamos a necesitar para poder trabajar con el gráfico de las partes del ventilador. Bien, tenemos acá el modelo o el catálogo también, donde tenemos sus datos técnicos. Nos dice que, a ver, veamos, la potencia en watts es 4.32 watts de este modelo. Este ventilador gira a 2470 revoluciones por minuto. Tenemos un flujo de aire en metros cúbicos por minuto 2.43 y en CFM 86.5. También tenemos una presión máxima que resiste, pero en este caso observamos que la presión está en milímetros de agua, de columna de agua. En este caso es bastante bajo, ¿no? 4.8 milímetros de agua. Bueno, eso sería entonces los datos. Algunos otros datos. Acá trabaja con un voltaje de 12 voltios y tenemos una corriente de 0.36 amperios. Entonces, multiplicado 0.12 por 0.36 nos da 4.32 watts, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos acá para calcular la potencia. En este caso, las fórmulas que vamos a emplear para poder calcular la potencia en el eje, que sería torque por la velocidad angular, torque en el ton por metro, la velocidad angular en radianes sobre segundo. O también podemos calcular con esta fórmula en función de la fuerza de arrastre. Esta fuerza por la velocidad, la fuerza de Newton y la velocidad en metros por segundo y también encontramos la potencia. Bien, ahora el caudal, porque vamos a necesitar calcular ese caudal, sería si tenemos la velocidad, la velocidad por el área, nos daría el caudal en metros cúbicos por segundo. O también, atendiendo que podemos pasar, en todo caso, a metros cúbicos por minuto, lo multiplicamos por 60 y transformamos a metros cúbicos por minuto. Bien, ahora, la potencia hidráulica, vamos a trabajar con, es la caída de presión por el caudal. O sea, la diferencia de presión entre la entrada y salida por el caudal, encontramos lo que sería la potencia hidráulica. Bien, ahora, esta caída de presión, podemos calcular también esta potencia entre el caudal, que sería una fórmula, y eso estaremos en pascales, ¿no? Newton sobre metro al cuadrado. Bien, o también esta caída de presión sería la densidad por la gravedad por la altura, y justamente esta altura es la que tenemos como dato 4.8 milímetros de mercurio, y eso es lo que esperamos encontrar en la simulación o aproximarnos, pues, a ese valor. Bien, aquí tenemos las partes del ventilador, son tres partes principales. Entonces, tenemos como datos que este ventilador gira a 2.470 revoluciones por minuto, o 258.66 radianes por segundo. Vamos a trabajar con una temperatura del aire de 10 grados centígrados, y la presión, una atmósfera. Entonces, tenemos la parte de la estructura o carcasa o soporte del ventilador, que sería el 1, el 2, que sería el ventilador en sí, y el 3, que sería la región de rodadura, que es lo que necesitamos graficar, y después hacer el ensamble respectivos, ¿no? Tenemos acá los datos del ventilador, y también sus valores para las tres partes, el soporte. Tenemos acá el 120 milímetros, un cuadrado, y tenemos los datos del ancho, por ejemplo. Sería acá 14, la parte interna, pero 25 o una pulgada sería el ancho total, ¿no? Y 14 sería una especie de vaciado. Bien, entonces, esos datos del soporte, y tenemos acá lo que es el ventilador en sí, como datos, tenemos una altura de 15 milímetros, sería en este caso la altura a la cual va a girar este ventilador los álabes, ¿no? Y la revolución de giro, etcétera, una vuelta entera sería una revolución, pero acá será 0.125 vueltas que va a dar este álabe para darle esta forma, en espesores de 2 milímetros. La región de rodadura, que sería la otra parte, que le va a envolver en todo caso a los álabes o las aspas del ventilador, cuyo diámetro va a ser 115 milímetros por 16 de espesor. Muy bien, entonces, estos son los datos del ventilador que nos va a servir para poder hacer primero el gráfico y después la simulación. Ensamblar esos tres componentes, ya lo tenemos que dejar de esta forma, para que ya comenzara a hacer la simulación. Veamos acá. Entonces, vamos a seguir, como ya los tres están guardados, vamos a abrir uno nuevo, pero ya como ensamble, ¿no? Como ensamble. Listo. A ver, vamos a jalar primero lo que sería el soporte, que va a ser el punto fijo. Listo, aquí está. Ya, entonces, ahí está. El soporte. Ahora, el ventilador. Vamos a jalar, aquí está. Está perfecto ahí. Entonces, vamos a ensamblarlo en este eje. Entonces, vamos acá con relación de posición. Esta, la cara, ¿no? Externa de este eje. Con la parte interna del ventilador, este alojamiento. Vamos a ponerlo concéntrico, ¿no? Con el centro concéntrico. Listo, ya está. Ahora, esta cara, lateral, con la cara interna del, del ventilador, fijo, ¿no? O coincidente. Ya está. Listo. Entonces, a ver, veamos, ya está acá nuestra ventiladora. Listo. Pero, ahora, tenemos que jalar la región de rodadura. Y lo vamos a ensamblar también. Veamos. A ver, acá, ensamble. Insertar componente. Región de rodadura. Listo. Esta región también lo vamos a poner. A ver, vamos aquí a relación de, de posición. Esta cara. Con esta cara. Concéntrico, ¿no? Y lo vamos a fijar a esta cara. Ya para, entonces, a ver. Esta cara con, a ver acá. Ahí está. e ingresó. Listo. Claro, la región de rodadura, como está con, la transparencia, no se observa. ¿No? Fíjense que no, no rosa, ¿no? Esta luz, es necesario que esté. ¿Ya? Es necesario que, no debe rosar, o sobrepasar, peor todavía. Pues, la región de rodadura, agarra exactamente, al ventilador, ¿no? Claro, puede agarrar la parte del eje, esta parte, pero, eso es lo de menos. Lo que no debe agarrar, es la parte externa de acá. Listo. Entonces, ya tenemos, vamos a guardar esto, archivo, a ver, bueno, acá no dice, ensamble, de, ventilador, con carcasa. Bueno, con carcasa, listo. Bien, ya estaría lo que necesitamos. Ahora, vamos a, trabajar con la simulación. Para la simulación, con el Flow Simulation, primero será Wizard. Aquí no hay tapas, porque estamos en flujo externo, no hay leads. Entonces, vamos a trabajar con una, un dominio computacional, en el espacio, que también lo vamos a reducir. De acuerdo, primero comencemos con Wizard, a ver. Entonces, tenemos acá Flow Simulation, Wizard, ¿no? Para definir nuestro proyecto. Listo. Aquí solamente es el nombre, ¿no? Como ya estamos familiarizados, ya, nombre, siguiente. La temperatura es 10 grados centígrados, acá vamos a ponerla en grados centígrados, la presión está en pascales, no, no, no tenemos, es una atmósfera, que sería 101 y tantos pascales, flujo externo. De todas maneras, va a haber influencia de la gravedad y la rotación. Esta rotación, la activamos aquí, rotación en el eje X, o sea, ¿qué quiere decir? Eje de referencia, ¿no? a ver, a ver, justamente desde el inicio, quedamos de que, el eje, ¿no? donde va a girar, está en X, ¿ya? Acá está X, listo, entonces, ya, la hace, creo que está todito, ¿no? Ya. Gases, en este caso es aire, añadimos, no hay más, aquí es todo, después, rugosidad, lo dejamos allí, la temperatura, estamos poniendo acá, 10, esta velocidad, desde el medio ambiente, obviamente estamos con velocidad, o sea, sin movimiento de aire, pero ventilador, lo que va a dar el movimiento de aire, ¿no? Entonces, no hay, es para aerogenerador, lo que damos la velocidad acá, ¿ya? Entonces, creo que es todo, no hay mayor finish, ya tenemos acá, nuestro dominio computacional, salió muy grande, ¿no? Vamos a, a disminuir, entonces, vamos aquí, a ver acá en vistas, vamos, cualquier vista, primero vamos a disminuir acá, entonces, vamos acá, a lo que es dominio computacional, entonces, vamos a jalarlo allí, creo que estaría bien allí, aproximadamente, que quede al centro, le trae que no lo podemos hacer, claro, se puede hacer todo, pero, va a demorar mucho, en la simulación, ahora veamos, la otra cara, acá también lo vamos a, a cortar, entonces, vamos aquí, a, nuevamente, dominio computacional, allí, y acá también, y ahí creo que estaría bien, ahí, pequeñito salió, este, lo jalamos un poco, en todo caso, como para, apreciar más, el flujo, de aire, ¿no? Ya, ahí quedaría, listo, entonces, ya tenemos el dominio computacional, ahora, esta, eh, región de rodadura, justamente salió, porque hemos definido, entonces, vamos allí, anticlic, vamos a insertar, esta región, de rodadura, es justamente, este de acá, ¿no? la región de rodadura, definimos acá, esto va a girar, a ver cuánto era la, aquí está, ya, gira, dos mil setecientos, dos mil cuatrocientos, setenta, dos mil cuatrocientos, setenta, y ese es, doscientos cincuenta y ocho, punto sesenta y seis, radianes por segundo, doscientos cincuenta y ocho, punto sesenta y seis, entonces, iría acá, y, ahí vamos a analizar, esta región de rodadura, acá, ¿cómo quedó? caramba, a ver, acá, así lo estamos visualizando, ¿ya? ahora vamos a ver, cómo quedó, ya, no aparece el vector, que debería aparecer un vector acá, pero no aparece, no sé por qué no aparece, de repente, hay algún error, a ver, a ver, a ver, vamos a continuar, a ver, o sea, ¿cuál era lo que quería definir? era, como esto va a girar, hay una flecha, que me indica el sentido de rotación, y, a ver, como, esta es la parte posterior del ventilador, lo que quería observar es, es, el ingreso del aire debe ser por este lado de acá, ¿ya? el aire y la salida por acá, ¿qué pasaría si gira el sentido inverso? entonces, sería al revés, ¿no? por acá vendría el aire, y saldría por acá, pero es al revés, ingresa por acá, y sale por la parte posterior, entonces, eso se define en base a la, al, al giro, digamos, ¿no? al giro, bueno, no se observa acá, bueno, vamos a continuar, a ver, ahora, boundary conditions, continuamos con boundary conditions, boundary conditions, son los, condiciones, de borde, aunque acá no habría ninguna condición de borde, porque ya estamos definiendo simplemente en la región de rodadura, entonces vamos de frente a goals, a goals, a ver, vamos a trabajar con surface, surface, en surface, vamos a trabajar con el ventilador, listo, o sea, fíjense, todas las caras del ventilador, surface, ¿no? de caras, ¿ya? entonces, ¿qué es lo que vamos a pedir acá? en esas caras, es lo que son, se produce la fuerza, y el torque principalmente, entonces, vamos a definir, acá, acá está, las fuerzas, a ver, vamos a jalar todas las fuerzas, pero, ya, fuerza total sería esta, la primera, para ver cómo, cómo es en X, en Y, y en Z, y los torques también, los torques principalmente, se da, en X, y en Y, y en Z, como para verificar, pero, obviamente, el torque en X, es lo que nos va a servir, para el cálculo de la potencia, ¿ya? entonces, ya tenemos allí, creo que sería todo, bien, aceptamos, después, en el, en la región de rodadura, lo que vamos a definir, es la velocidad que atraviesa el fluido, la meten goals, anticlick, eso sería, volume goals, y esto sería, la región de rodadura, y aquí definimos, acá hay caudal también, claro, vamos a chequear, a ver, qué tenemos en la región de rodadura, claro, más fluidensidad, volumen, velocidad, a ver, este es el volumen, pero, no es caudal, a ver, vamos a chequear, a ver, qué nos salió, esto, en todo caso, sería el flujo másico, tenemos densidad, si hay, vamos a jalar densidad, si este es flujo másico, estaría perfecto, para poder, calcular el caudal, y, volumen fluid, también vamos a poner acá, y las velocidades, ya, si no, ya, acá, no, acá, área, sería volumen, acá, área, no hay cada área, no hay área, ya, no hay problema, entonces, vamos con las velocidades, esta, esta, listo, velocidad total, en x, y, y, z, y, 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 trabajar ahí, listo, entonces, vamos a ingresar, las, algunas fórmulas, pero después me gustaría definir, algunas cositas más, estas fórmulas, que sería la potencia, torque por la velocidad angular, fuerza por velocidad, ya lo tenemos, ahora el caudal, justamente quiero ver, si nos da el caudal, estamos en eso, si no, vamos a trabajar con esta fórmula, no tenemos el área, pero podemos, dar el área que, donde va a pasar el líquido, o por el aire, la velocidad será la velocidad media, y después con este dato, tendríamos que calcular la presión, entonces, calculamos el torque, primero el torque, después vamos avanzando, listo, a ver, vamos acá, vamos a poner la ecuación, primero, sería potencia, a ver, a esta potencia, a ver, a ver, vamos a, perdón, acá es la potencia, acá arriba, acá va, arriba va el nombre, allá potencia sería, primero fuerza por velocidad, a ver, vamos a, entonces, acá va la descripción, o la fórmula, mejor dicho, aquí abajo va la fórmula, fuerza por velocidad, entonces, la fuerza, vamos a trabajar la fuerza total, por, a la velocidad total, acá estaría, fuerza por velocidad, no hay unidades de potencia, sin unidades, no unit, listo, ya está, ya está potencia, otra más, ecuación, y también potencia, para esta potencia, ahí acá vamos a poner, vamos a poner, torque por velocidad angular, y a ver, torque, como está en X, sería torque en X, acá está, torque en X, por la velocidad angular, esta velocidad angular, está en radianes por segundo, que lo tenemos, 258.66, ya, acá sería 258.66, y, sin unidades también, no, no, acá no hay unidades de potencia, listo, ya, ahí estaríamos, a ver, y vamos a, listo, el mallado, el mallado, eso lo dejamos por defecto, bien, está en el nivel 3, por defecto, lo dejamos allí, y ahora vamos a, a ver, correr, si no hay algún detalle, vamos a chequear, a ver, rum, a ver, va a demorar, de acuerdo al volumen de control, no, la región, que estamos definiendo, bien, entonces, a ver, para, acá chequeamos, si, felizmente corrió, eh, veamos, lo primero, son los resultados, ¿no? Resultados, a ver, ¿dónde está? Gold plots, anti-click, insert, todo, all, y, a ver, excel, ajá, potencia, si está bien, la potencia, torque por la velocidad angular, es la que se toma como, como verdadero, de alguna forma, porque la otra es una, una potencia hidráulica, fuerza por velocidad, pero, obviamente, eh, esta es la, la, la respuesta, ¿no? Eh, esta es la potencia, 1.36, o 37 watts, eh, esta potencia, la potencia, bueno, queríamos, obviamente, nuestro objetivo era encontrar esta, esta de acá, lo que, lo que nos indica en el, en el, ¿cómo se llama? Bueno, en el catálogo, ¿no? Pero esta es, la potencia del catálogo, que es 4.32, eh, es cuando, el ventilador está siendo forzado, ¿no? como acá se observan, está hacia el medio ambiente, o sea, no hay, como se dice, está trabajando en vacío, ¿cuándo estaría forzado? Cuando estaría, pues, dentro de un ducto, digamos, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma, allí, podremos, de repente, darle otras, otras características de presión interna, etcétera. Entonces, bueno, entonces, eh, nos salió una potencia en vacío. Ahora, eh, lo que queríamos, también, es verificar esta, este flujo. Claro, no, no nos arroja el software el flujo, como queríamos, eh, pero podemos, en todo caso, este, hacer un cálculo, ya que, caudal es velocidad por área, y, por este, por 60, en este caso, para metros cúbicos por minuto. A ver, eso, vamos a hacerlo acá, en forma rápida, pero después lo voy a hacer correr, ah, voy a poner acá, a ver, caudal, caudal, listo, ah, vamos a trabajar, necesariamente, con la, la velocidad en X, a ver, acá, ya, velocidad en X, por el área, ¿no? 3.1416, por el diámetro, el diámetro interno, que, es, ciento, ciento, diecisiete, sería, cero, cero, punto, ciento, diecisiete al cuadrado, ¿no? Vamos a poner, a ver, espera un momentito, por, cero, punto, ciento, diecisiete, acá está al cuadrado, entre cuatro, por sesenta, dijimos, ¿no? Para que nos dé, en metros cúbicos, por minuto, aquí está, un ochenta y dos, listo, ahí vamos, entonces, un ochenta y dos, nos sale, ¿no? A ver, veamos aquí, ah, ¿dónde está? Máximo, dos cuarenta y cinco, ¿eh? Dos cuarenta y cinco, es el máximo, y nos sale un ochenta y dos, y está bien, claro, que sería un caudal medio, digamos, a ver, ¿qué más? Queríamos saber, la, la altura, este de cuatro punto ocho, ah, de, y eso, lo vamos a trabajar, con esta fórmula, que, y esta altura, es, a, a esta caída de presión, ya, sería la potencia, entre el caudal, pero el caudal sería, en metros cúbicos, por segundo, por minuto, no creo, a ver, acá, a esta altura, sería entonces, la potencia, entre el caudal, por, como estaba la fórmula, por mil, y por nueve punto ochenta y uno, ya, a ver, entonces, primero, la caída de presión, ya, la caída de presión, pero, acá no lo vamos a trabajar, caída de presión, la caída de presión, la caída de presión, en pascales, estaría, nos dice ahí, la, la potencia, que sería esta de acá, entre el caudal, pero este caudal, está en minutos, tiene que ser en segundos, no, entonces, acá como lo hemos, a ver, vamos a, vamos a abrir acá, paréntesis, acá lo multiplicamos por sesenta, entonces, ahora lo dividimos entre sesenta, a ver, 45 pascales, bajito, no, ya, entonces, esto no se va a borrar, ahora, lo que queremos, es la altura, altura, en milímetros, de columna de agua, no, a ver, entonces, esto está en milímetros, eso es, esta caída de presión, entre, entre, a ver, vamos a abrir paréntesis, como está en agua, sería la densidad del agua, por la, la gravedad, la gravedad, la gravedad, ya, pero esto estaría en metros, por milímetros, por milímetros, por milímetros, listo, todo salió mal, a ver, que salió mal acá, de repente no, 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 a ver, acá faltaba, entre, 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 4.59 milímetros, de presión, a ver, veamos acá, 4.80, esto sí salió más exacto, 4.80, 4.59, bien, ya,